¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? ¿Y qué mataste la esperanza sobre mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué actúa es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere? ¿Y prefieres perdonarte tu presión? Y pensaré que en mi vida fuiste jurada Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me ha dado la tristeza, hoy mi amor ¿Y a qué debo a mí me entonces tu abandono? Si el cariño de tu maraveza se perdió Y si dices la verdad, yo te perdono Y llevo en mi recuerdo tu amor Y pensaré que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza, hoy mi amor ¿Y a qué debo? Dime entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad, yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Verás que no he cambiado Estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Y a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier que luce Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callear nuestro amor De qué manera te olvido De qué manera te olvido Este cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callear nuestro amor Desde que tú no estás aquí No sé qué va a hacer de mí Voy a pedirte en gran favor Que no me niegues tu perdón Y dame Dame, 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 dame Felicidad Que solo tú me puedes dar Yo sé que mucho te mentí Siendo tu amor todo perdón Siendo tu amor todo perdón Que yo que voy a enloquecer Si no te vuelvo pronto a ver Y dame, 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 dame Felicidad Que solo tú me puedes dar Tú eres juez y jurado Mi vida está en tus manos Clemencia yo te pido Quiero que estés siempre conmigo Olvida todo perdón Olvida todo por favor Y no me guardes más rencor Si tú regresas en verdad Todo será tranquilidad Y dame, 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 dame Felicidad Felicidad Que solo tú me puedes dar Gracias 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 Gracias